El teléfono de la suerte y de la muerte nadie se escapa Mierda, pues yo creo que son los cientos pesos Si, los cientos pesos tiene por en ellos José, están llamando aquí, es lo que te encontraste ¿Qué? Están llamando ¿Con quién tengo el placer de hablar? Con José José B No, para decirle que ese teléfono yo andaba caminando por la calle y se me travió Si Si, ok, yo lo tengo Yo lo tengo el teléfono Usted sabe cómo es de esta situación, estamos en cuarentena Es algo que esto no está bueno Yo sé cómo está esta situación de amada No importa, no importa Coge el teléfono y devuelve un malo doscientos pesos, pues yo no necesito más ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.